Y mucha atención con esta noticia. Un indignante caso de violencia contra una mujer y su hija de cuatro años denunció el alcalde del municipio de Toro, Julián Bedoya. El presunto agresor fue capturado por las autoridades. No más violencia intrafamiliar, ni una más. Se trata de un caso de violencia intrafamiliar contra una mujer, quien tras ser golpeada brutalmente por su compañero sentimental en un estado posparto de 20 días por una cesárea, le dejó varias cicatrices en diferentes partes de su cuerpo. Una paciente de 25 años en un posparto de 20 días con un recién nacido, con una hija de cuatro años a quien su padrastro le arroja agua caliente y le quema el 10% de su superficie corporal. Luego, con múltiples lesiones, le marca el cuerpo a la señora, a la paciente. Esta es una noticia muy dolorosa para los torezanos y para los colombianos. Violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, violencia contra los niños en Toro Valle. Esta noticia ha caído muy, muy, pero muy mal entre los pobladores. Afortunadamente, las familias vecinas ayudaron a esta paciente, a esta persona que fue agredida por su compañero sentimental, a salir del problema y las autoridades inmediatamente actuamos para poder activar la ruta para que esta mujer y sus niños pudieran estar a salvo en una entidad de salud. Caso que repudiamos en Toro, mujer violentada por su pareja sentimental y niña de cuatro años violentada, también quemada con agua caliente por este mismo criminal. La oportuna denuncia a la comunidad a tiempo y la labor interinstitucional de la Comisaría de Familia, Policía Nacional, Sijín, Hospital y Fiscalía permitieron la captura del agresor. Repudiamos como alcalde, en nombre de toda esta comunidad, este acto violento en contra de la mujer y solicitamos al Congreso de la República que nos ayuden a presentar proyectos de ley que sean más duros contra los hombres, que atentan contra las mujeres y que rápido haya una nueva pena para quienes abusen, no solamente de los niños en temas sexuales, sino también con cualquier tipo de maltrato. Este fue el video publicado por el alcalde de Toro, Julián Bedoya, en sus redes sociales.